Y hazme el favor del Galaxy, por favor. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí puntualmente. Jackson, fabuloso, José, Giancarlo, ¿todos ustedes son docentes? ¿Hay alguien aquí que no es un docente, que no está enseñando en este momento? ¿Alguien que es un, no sé, director o simplemente por el gusto de aprender están aquí? ¿O todos son docentes? Si son docentes, a ver, muéstrame, o sea, ahí abajo hay una reacción. Se puede poner una carita feliz o puedes darnos, o sea, dedos arriba que sí, sí son todos docentes. A ver, tú eres docente, ok. Y Angélica, ¿qué enseñas? ¿Qué enseñas, Angélica? Soy inspector general en mi institución y también doy educación física. Muy bien. Ah, eso es un reto importante y especial ahorita, en estos tiempos que no estás directamente en contacto con los chicos, no puedes hacer deportes en partidos con grupos de gente, entonces es un reto diferente. Ya, vamos a hablar de esto, muy bien. Y Lisette, ¿qué enseñas tú? ¿No te escuchamos? Pon el cursor en la parte, ahí. Muy bien. Muy buenas tardes. Soy maestra del sexto año de educación general básica. ¿En dónde? Aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, al sur de la ciudad. ¿En qué parte? En el sector de la lucha de los pobres. Mi institución se llama la unidad educativa Nicolás Guillén. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Les cuento que ahorita tenemos muchas cosas que hacer, pero lo que queremos es también aprender de ustedes y entender sus necesidades. Pero para comenzar bien, queremos revisar y confirmar. En el caso que ustedes utilicen Zoom en el futuro, Zoom es una plataforma gratuito por cada 40 minutos, hasta 100 personas pueden estar en el mismo reunión. Entonces, si ustedes utilizan eso en el futuro, deben siempre estar al día con las actualizaciones. Entonces, eso es una parte de arriba izquierda. Van a ver una cosa que dice zoom.os. Tú puedes aplastar y vas a ver que dice revisar por las actualizaciones. Entonces, siempre deben estar actualizados porque Zoom en estos días está súper ocupado porque acaba de ofrecer aulas gratuitas a los docentes y cada rato están haciendo actualizaciones de su plataforma. También necesitamos que todos ponen sus nombres y todos ustedes aprendieron, menos la administración miniduc. Tienes que cambiar tu nombre o si quieres que le llamamos así administración miniduc. Podemos hacer esto, pero pon el cursor encima de su foto, su carita, y los punto, punto, punto. Si aplastas, va a haber un espacio que dice rename o renombrar, rename aquí abajo. Y con esto, si aplastas esto, va a salir el nombre y puedes cambiar y retepear lo que quieres, ¿no? Entonces, cambiar su nombre, prender también RCT6513W87. Por favor, cambia y poner un nombre en vez de estos números para poder hablar entre nosotros. Gina, ¿tú tienes alguna idea de por qué es importante poner los nombres de las personas cuando estamos en un aula virtual? ¿Qué ventajas hay? Tienes que abrir tu micrófono. ¿No te escuchamos? Decía que es importante sentir la confianza. Cuando a uno lo llaman por su nombre propio, entonces uno siente esa empatía que puede haber con la otra persona. Excelente, excelente. Y también, en caso de ser un docente y estás en un grupo de estudiantes y tienes todos por nombre, ¿no? Es muy importante, le hace sentir bien, María, cuando le pregunto, le dice, mira, pero también, María, es tan importante este punto. ¿Qué piensas tú sobre esto? Entonces, involucrar y traer a las personas adentro de la conversación es muy importante. Una cosa más, Laura, que es interesantísima. Al poder vernos así, en una plataforma así, ¿qué te parece? ¿Te parece, es distinto que un aula presencial, es mejor, es peor? ¿Qué piensas, Laura? Laura. Es emocionante, es emocionante al vernos a través de este medio virtual, ¿no? Así como lo hacíamos presencialmente con nuestros estudiantes. Es una sensación de alegría. Qué bien, o sea, estás adentro de la casa mucho tiempo, ¿no? Estás feliz de ver a otra gente. Claro. También. Eso también es muy importante. Qué bueno. Y eso sí es importante también, Norma, porque existe una cosa que vamos a discutir un poquito más adelante, que se llama contagio social. Es la manera que un docente puede hacer una contagiación, o sea, hacer contagioso su sentimiento. O sea, la manera que se siente, la emoción puede transmitir mucho más rápido, imagínese, en línea, en esta manera, que en el formato cara a cara. Y tú sabes, ¿por qué es esto, Giancarlo? ¿Por qué será que es más rápido en línea que cuando estamos en el aula? ¿Por qué es más rápido transmitir esas emociones? Giancarlo. Sí, le escucho. ¿Por qué es más rápido transmitir en línea? Me dice. Sí. Que en el aula. ¿Por qué? Porque a través de línea hay más recursos. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando el recurso de videollamia. Y justamente, ahorita, la manera que está estructurado este aula, yo puedo ver la cara de Jackson, yo puedo ver la cara de Javier, yo puedo ver la cara, o sea, de Lisette. Yo veo muy de cerca a las personas, ¿cierto? Mientras en un aula de clase, la mitad de los estudiantes están mirando la cabeza de la persona sentada enfrente, ¿no? Entonces, aquí se puede ver las caras de todo el mundo y también se puede ver los nombres de todas las personas. Y eso sí le hace un cambio en la manera en que se puede transmitir emociones, ¿ya? Vamos a discutir todo esto después. Entonces, ya está todo el mundo que estaba en el aula de espera, Cintia. ¿Ya está? Ok. Entonces, yo quiero presentarme y después Cintia y Michelle van a presentarse también. Somos de Conexiones. Yo era un docente en la Universidad de San Francisco de Quito por 10 años y después salí. Estuve un rato en la Universidad de las Américas. También trabajé en Flaxo. Yo estuve parte de UNAI. Entonces, ya hice el tour de todas las universidades. Yo soy originalmente de California, en los Estados Unidos. Mi marido es quiteño. Vivimos aquí en Quito. Y amamos lo que hacemos y entendemos que educación es la clave. Entonces, por ende, decidimos separarnos para crear conexiones que es realmente la misión. Es dedicado a elevar el nivel de evidencia e información actualizado para los docentes en una forma lo más posible gratuito. Entonces, por eso no hay cobro por este encuentro. La idea es simplemente compartir lo que sabemos para poder elevar el nivel de educación en el país. Yo también soy docente en la Universidad de Harvard. Yo enseño un curso 100% en línea que se llama la neurociencia del aprendizaje. Y hemos trabajado por los últimos cinco años para mejorar y encontrar esta manera de enseñar en línea que es lo más apropiado. Entonces, queremos compartir algunos de esos trucos que hemos aprendido en estos años, ¿no? Y lo más que hacemos, enseñamos en línea muchos cursos, pero también hacemos bastante investigación educativa. Entonces, estamos dedicados a esto. Además, soy editora de, editora asociada con Nature Partner Journal. Es una revista científica sobre las ciencias del aprendizaje. Entonces, investigamos mucho de cómo aprenden los seres humanos. Y recién, o sea, las últimas investigaciones que hemos hecho juntos con Michelle y Cintia tienen mucho que ver con justamente tecnología. Y cómo es que podemos aprovechar de la tecnología para hacer esta experiencia algo maravilloso y no algo horrible y temoso. Entonces, estamos tratando de comunicar esto con ustedes. Entonces, Cintia y Michelle, ¿quieren presentarse? Voy a cerrar mi puerta. Listo. Bueno, hola con todos. Soy Cintia Borja. Tengo trabajando con Tracy ya varios años, entre otros en esta clase, una clase sobre neurociencia del aprendizaje en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Extensión. También tengo experiencia a nivel universitario principalmente. Estuve en la Universidad de San Francisco primero. Y recientemente, hace un año, poco más de un año, dejé de ser decana de psicología en la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Y un poco el ámbito de trabajo de hoy en día en el que me encuentro es este, es conexiones, que lo que queremos hacer es, siempre digo, una pequeña misión de cambiar el mundo de la educación y realmente ayudar a las personas a que logremos sacar el máximo potencial nuestro como docentes y de nuestros estudiantes. Y el día de hoy, como les comentaba Tracy, la idea es darles un poco de estas ideas, de cosas que hemos aprendido, que funcionan bien en la enseñanza en línea, para que puedan ustedes aplicarlas y verán cómo la interacción se vuelve bastante más enriquecedora y mucho más entretenida en las clases en línea. ¿Qué tal para eso? ¿Michelle? Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Michelle. Igual, bueno, trabajo aquí en educación hace unos 10 años en la Universidad de San Francisco. Estuve coordinando unos proyectos educativos, igual capacitación presencial y online. Luego estuve en la Universidad Internacional SEC también, una formación del Digital School. Y finalmente ya pues con Tracy, con Cintia y otras personas fundamos conexiones. Justamente, bueno, mi formación es en comunicación, pero la vida me ha llevado por este campo de la educación, que la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy linda, la verdad. Y ahora pues en esta parte de en línea que espero que, o sea, que en verdad es muy provechosa y si es que se la sabemos usar, la verdad es que les va a gustar muchísimo. ¿Verdad? Esa es la idea más. ¿Verdad? Queremos que ustedes abren el chat. Esa es la parte de abajo. Si pones el cursor en la parte de abajo va a haber los tres puntitos y dice chat, ¿cierto? Si abre el chat, lo que queremos es que adentro que simplemente saludan. Hola, yo me llamo María. Yo estoy en la ciudad de no sé qué. Yo enseño algo. Simplemente escribe allí. Y eso también es una manera que nosotros acordamos quién exactamente estaba en el aula y quién llegó dentro de los primeros 10 minutos de la clase o no. Entonces, por favor, saluden ahí en el chat, todo el mundo. ¿Ya? Por favor, eso es para ver si también saben encontrar el chat y saben utilizar el chat. No tiene que ser un manuscrito, un libro, nada largo, solo hola, yo soy. Entonces, cortico nomás, ya. Perfecto, Natalia. Muchas gracias. A ver. Carchi, María. Wow, ok, muy bien. Y Ambato, tenemos a Ambato, María Pérez, Javier. En Río Bamba. Emiliano, estás en Manaví. Muy bien. Ambato, Natalia, estás en Quito. ¿En qué parte de Quito, Natalia? Lisette, tú eres docente, pero no dices en qué ciudad. ¿En qué ciudad estás? En Natalia, estoy por el Valle de los Chillos, en San Gualqui. Ah, ya, muy bien. En San Gualqui. A ver, los Chisos. Y Wellington, estás en Santa Elena. Entonces, toditos. Entonces, Andrea de Cuenca, muy bien. Y Barra. Uy, tenemos todos los rincones del país, me parece. Lisette, dijiste dónde, en Quito. ¿En qué parte dijiste? Tú dijiste en, acabas de decirme, en el sur. Sí, en el sur del sur, en el barrio de la Lucha de los Pobres. Ahí se encuentra. Ya, ya. Muy bien. Ok, súper. Muy bien. Entonces, todos saben usar el chat. Eso sí, es una manera que se puede comunicar aquí. Una cosa que queremos que ustedes aprovechen de esto, Wellington. A veces, los docentes nos molestan si alguien en el aula le pasa un mensaje al compañero mientras estamos hablando. No es cierto aquí. Aquí estoy súper contenta, Natalia. Si tú dices, a ver, Cintia, Tracy dijo X y Cintia va a responder enseguida. Cierto, Natalia. Eso es lo que acaba de decir. Es para aclarar información. ¿De acuerdo? Entonces, es otra manera de no interrumpir toda la clase, pero tener las aclaraciones necesarias en el momento. ¿De acuerdo, Jackson? Entonces, si tienes alguna duda en el momento, escriben allí. ¿Ves cómo Cintia dijo? Estoy abierto a todas las preguntas, ¿cierto? Entonces, escriben por allí. Ok. ¿Me prometes, Natalia, que vas a hacer esto? ¿No vas a tener miedo de hacer preguntas? ¿Vas a preguntar? Sí, voy a preguntar. Al menos, cuando sé. Ok. Muy bien. Ok. Lo que quiero es también pedirles, lo que vamos a hacer es una aclaración de lo que quiere decir educación en línea. Hay muchos conceptos de lo que es educación en línea y lo que queremos es explicar lo que estamos haciendo nosotros, que es distinto a lo que están haciendo, por ejemplo, en la UTPDL o en otras universidades del país, ¿no? A un lado de la información son cosas que son de poca participación, ¿cierto? Son cosas como MOOCs o lo que son cosas grabados, los cursos de Udemy, por ejemplo, que puedes meter y tomar un curso gratuito a tu tiempo y nunca tienes un encuentro verónico con nadie, ¿cierto? Solo estás escuchando los videos y respondiendo a algunas pruebas, pero no tienes una interacción, ¿ya? Al otro nivel, un poquito más personalizado es que tienes un webinar, pero igual, bien poca participación. Normalmente, uno, dos, tres personas están conversando y tú puedes poner unas preguntas en el chat y con suerte alguien te contesta, pero normalmente no es muy interactivo, ¿no? Después tienen los cursos que tienen muchas universidades en Ecuador. Tienen cursos que están tratando de mover información que es de cara a cara, norma, ¿no? O sea, mi curso típico, yo encendo sexo de básico en matemáticas o lo que sea. Y trato de cambiar este material y subirlo en línea. Eso es lo que hacen muchos cursos ahora. Ahora, eso es una pena porque hay muchísimas opciones en las plataformas que se puede aprovechar, pero la mayoría de la gente están tan, tan preocupados con este cambio que están haciendo realmente el mínimo. No están aprovechando de todas las herramientas que son posibles en las plataformas para compartir información. Lo que queremos compartir nosotros es otra idea. Es de alta participación. Es un curso que típicamente está con esos encuentros sincrónicos como ahorita, ¿cierto? María, que estamos hablando ahorita directamente y Javier, podemos tener preguntas en el momento, ¿no? Típicamente lo que se hace aquí es una estructura que se llama FLIPT o el aula invertida. Y esto es especial, Andrea. Eso significa que normalmente debes recibir un video, un video corto que explica el contenido del día. Y después dices a los estudiantes, mira, mira el video y vamos a vernos a las 3 de la tarde el jueves para despejar dudas, para aclarar cualquier información, para ayudarte a aplicar esa información. Entonces, en hacer esta aula invertida, el alumno recibe cierta información antes, le hace el encuentro presencial, como tenemos aquí, por ejemplo, donde todos pueden decir, a ver, ¿cuántos de ustedes necesitan apoyo con el número 11? Ah, ya, ok, María, Norma, Javier, ok. Vamos al aula separado y podemos crear las aulas distintas. Y yo puedo, como docente, apoyarte con este específico, esa pregunta específica sobre este contenido. Entonces, eso sería un aula invertida. Este aula es mucho más interactiva, ok. Entonces, parte de la idea primero es que ustedes entienden, Lirian, que es distinto. Cuando la gente dice, uf, la educación en línea, esto no vale, puede ser que están hablando de MOOCs, que realmente es muy complicado, poca gente termina, miles empiezan, casi nadie aprende, o sea, es muy complicado, ¿no? Muy distinto es un curso como estamos conversando ahorita, que queremos que ustedes desarrollen cursos que son mucho más interactivos, ok. Entonces, Lirian, ¿entiendes la diferencia entre esto cuando la gente dice educación en línea, o educación a distancia, educación virtual? ¿Entiendes la diferencia entre lo que queremos hacer o cómo queremos explicar que son los cursos en línea de conexiones que son distintos a otros formatos? ¿Puedes abrir tu micrófono, Liria, y explicarnos qué entiendes como la diferencia? ¿No te escuchamos? Porque tienes que poner el cursor en la parte de abajo, en la parte del micrófono, y abrir tu micrófono. ¿Puedes hacerla? Ahí estás, perfecto. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Ya, muy buenas tardes. Yo entiendo que por la diferencia de esto de los cursos en línea, para mí se me hacen más prácticos, porque ahí al estudiante se lo llega a motivar, y para mí es la manera de pensar que él va a adquirir mejor el conocimiento, se le va a hacer más práctico. Muy bien. Y eso sí es cierto, porque van a recibir la información. Que estar yo trabajando en aula. Muy bien. Entonces, en vez de tratar de enseñar todo el grupo y pretender que todos son iguales, yo te enseño todos por igual, yo mando la información antes, y te pregunto, te pido, por favor, vengan con las preguntas, las dudas específicas que tú tienes, Jackson, sobre este material, ¿no? Entonces, el estudiante llega para despejar sus dudas, en vez de llegar a recibir la información en forma genética, él sabe lo que él necesita, ¿ya? Es mucho más personalizado, ¿ok? Entonces, eso es una distinción que queremos hacer, que no estamos hablando de MOOCs, estamos hablando de un curso más de lujo, aprovechando de todas las cosas que se pueden hacer en línea, ¿ok? Ok, con esto en mente, quiero pedirles la primera cosa que tiene que ver con el cerebro, Priscila. Quiero que ustedes escriban estas dos cosas, la dirección de conexiones y el email de conexiones. ¿Y ustedes saben algo del cerebro, Noemi? ¿Tú sabes algo del cerebro? ¿Tú sabes por qué te voy a pedir escribir esto? ¿Por qué los seres humanos escriben? ¿Por qué pedimos que escriban algo, Noemi? Noemi, estás tratando de marearme, porque estás dándote vueltas, estás de la cabeza, estás de lado, a ver, ponen un lado y deja, porque me voy a... Ya, ok, ok, ahí, ahí, ya, ya no más, ok. Noemi, ¿tú sabes por qué la gente escriben? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué pedimos como docentes que los alumnos tomen notas? ¿Sabes por qué? Noemi, ¿no te escuchamos? ¿Por qué estás? ¿Tienes que abrir el micrófono? ¿Ahí estamos? ¿Ahí sí? Ahora sí, sí. Ok, buenas noches. Bueno, hablamos o pedimos que abren a los estudiantes o a los niños porque es una de las destrezas del lenguaje y una de las funciones que el cerebro controla. Está bien, pero ¿de qué sirve? Para comunicar, es un medio de comunicación, el hablar, el escribir. Ok, se puede comunicar, pero tú sabes, María, por qué es importante para tu cerebro que tú escribes la información. ¿Qué te ayuda al escribir algo, María? ¿Te ayuda en algo o simplemente es porque es un deber que tenemos que hacer en el colegio? ¿O te sirve? ¿Qué te sirve? Muy buenas tardes a todos. Es de mucha importancia escribir porque hacemos dos cosas. Leemos y escribimos. Y al estar escribiendo, estamos memorizando más los conocimientos. Perfecto. Entonces, aquí llega a un punto importantísimo. No existe aprendizaje sin la memorización y sin sistemas de atención. Atención y memoria son fundamentales para aprendizaje. Si no estás prestando atención o no estás usando la memoria, por ejemplo, tomas notas para extender la memoria. Tu memoria, Jackson, es bastante frágil. Si no escribes nada, te prometo, en 24 horas no acuerdas nada de ese encuentro. Pero si escribes uno, dos, tres puntitos, eso te va a disparar memorias por el contenido. Entonces, escribimos para extender la memoria, como dice María, para poder aprender. El aprendizaje depende en la memorización. Entonces, tenemos que tener escrita la información. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, queremos que ustedes escriban esta información porque en la página de conexiones, todo lo que hacemos está subido. Entonces, cualquier presentación que tenemos, cualquier PowerPoint, o sea, cualquier video, como todos nuestros cursos están invertidos, los videos están subidos. Entonces, hay mucha información allí que invitamos a que ustedes lo utilicen y aprendan de ello, ¿no? Pero también escribimos así porque queremos que ustedes tengan el email. ¿Por qué, Andrea? Porque ahora estamos en momentos tan inciertos y todos estamos un poquito preocupados. Queremos ser sus aliados en esto, Laura. Es difícil. Es difícil ser docente. Es difícil ser docente en Ecuador en este momento. Es difícil ser docente en Ecuador en línea en este momento. Y si ustedes tienen algunas dudas o preguntas específicas, por favor, nos escriban. Queremos apoyarles en lo que podemos, ¿ok? La otra razón que quiero que ustedes escriban esto es que, José, yo hago un ejercicio con todos mis estudiantes en todos los encuentros presenciales. Y yo invito a ustedes a usar esta misma práctica. Yo creo que Cintia también aplica en sus clases. Yo pregunto, al final de ese encuentro, yo les voy a preguntar, José, ¿aprendiste por lo menos tres cosas nuevas? ¿Tú tienes por lo menos dos cosas que te interesan? ¿Estás curioso ahorita? Y hay por lo menos una cosa que vas a cambiar o incorporar en tus clases. Entonces, vamos a usar esto como una manera de medir el éxito de ese encuentro hoy noche, ¿ok? Entonces, quiero que tengan algo para escribir o están tomando notas en la compu, el teléfono, en el papelito, para que ustedes puedan pensar, ah, esto es nuevo, es una información nueva. Ah, esto es interesante, quiero saber más. O esto es una idea que quiero aplicar en mi aula. ¿De acuerdo? Giancarlo, ¿qué es lo que acabo de decir? A ver, perdón, ya te pregunté a Giancarlo, no quiero molestarte más. Gustavo, Gustavo. Dificultad con la conexión, ya ahorita ya se estabilizó, pero. Ah, no te preocupes, voy a cambiar y preguntar a Gustavo ahorita porque ya te molesté antes. A ver, voy a llamarle al Gustavo ahora. A ver, Gustavo, ¿qué es lo que acabas de decir? ¿Qué es esta reflexión? Que bueno, que la verdad la tecnología es un avance en estos tiempos que nos va a ayudar mucho. Entonces, tenemos que aprender a que no solamente debe ser en el aula donde se trabaje, sino que buscar otros medios donde el estudiante se refuerce el aprendizaje. Y es lo que estamos buscando hoy en día. Y sobre todo este tiempo ha sido muy bueno porque nos ha enseñado a reaprender nuevamente y sobre todo con la tecnología que a veces no estamos muy al tanto. O sea, podemos ver otras alternativas para enseñar y que los estudiantes tengan mejor asentamiento del aprendizaje. Eso está bien, eso sí es la buena actitud que buscamos. Pero, ¿qué es esta reflexión 3, 2, 1? ¿Por qué estoy diciendo que necesito que ustedes estén atentos para poder anotar estas seis cosas? ¿Qué estoy pidiendo que hagan al final? Bueno, el asunto es que, como ya hemos dicho, el aprendizaje escrito nos permite a nosotros, pues, lógicamente, que memoricemos y nuevamente, pues, a nosotros canalizar esta información podemos impartir nuevamente a los estudiantes. Muy bien. Y Lizeth, ¿por qué estoy pidiendo en tres diferentes maneras? Cosas nuevas, cosas que te hacen curioso, que quieres saber más y algo que vas a cambiar. ¿Por qué crees que estoy pidiendo en tres diferentes ámbitos esta información al final? Porque de esta manera me permite enfocarme de forma global en lo que es la clase, ¿no? Y yo voy a buscar encontrar dentro de estas las tres cosas nuevas que necesito. Eso que me va a dar interés y, por último, cómo implementarlo dentro de mi aula de clase. Muy bien. Entonces, ¿estás atento de buscar cosas nuevas? Claro. ¿Estás atento a buscar cosas que, wow, interesante, quiero saber más? Y estás atento a pensar que, realmente, ¿de qué me sirve esta información? ¿Cómo voy a cambiar o mejorar mi práctica? ¿De acuerdo? Entonces, quiero que ustedes estén enfocados en esta manera, ¿ok? Lo que vamos a hacer es revisar un poquito de este cambio de nuestra formación docente y cómo es nuestro perfil ahora que está modificando un poquito. Y vamos a hacerlo a través de la información de la ciencia de la mente, cerebro y educación. Eso es mi formación, el campo mío de entender cómo podemos nutrirnos de información de las otras ciencias de aprendizaje, de qué sabemos del cerebro, por ejemplo, que debemos estar incorporando en nuestras clases en línea. Y después ver, justamente, algunas de las herramientas necesarias en la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos usar la información que ya sabemos? Por ejemplo, Priscila, ¿has utilizado una vez en tu vida una prueba? Sí, buenas noches con todos, buenas noches, sí, sí la he utilizado. ¿Y te gusta? Sí, sí, obviamente. Porque ahí ya tenemos diferentes técnicas y métodos con los cuales podemos saber qué conocimiento tienen, en este caso, nuestros estudiantes. Y a la vez, igual nos evalúan a nosotros también y ahí sabemos la capacidad de conocimiento que tenemos en diferentes temas y en las diferentes áreas. Muy buen punto. Entonces, en algún nivel podemos saber lo que es el conocimiento del estudiante. Pero vamos a motivarles en línea a usar los exámenes o las pruebas por otro razonamiento. Para mí es importante, las pruebas solo te pueden mostrar conocimientos, cosas googleables, cosas que son memorísticas. Es importante saber vocabulario o fórmulas de esa información. Pero eso se puede pedir que tu plataforma de aprendizaje la hace automáticamente. Tú tienes que pensar en tus preguntas, Gina, programarle y decirle al estudiante, ¿sabes qué? Yo necesito que tomes ese examen. A mí no importa si tomas 100 veces, pero tienes que sacar 100. Lo que quiero es que simplemente entiendes y conoces la información, que dominas ese vocabulario, que entiendes los conceptos. Entonces, utilizamos las viejas, antiguas herramientas por otros razonamientos. Entonces, vamos a hablar de esto en un ratito. Entonces, eso sería la agenda. Antes que metemos en esto, lo que queremos es justificar o explicarles. Tuve la oportunidad de servir en el panel de expertos de la Octane. Esas son la gente que hacen el examen PISA, ¿cierto? Y ellos en 2017 revisamos y la conclusión, las recomendaciones a todos los países del mundo era que los docentes tienen que recibir más información sobre dos cosas. ¿Ustedes saben cuáles son las dos cosas que no recibimos suficiente información? José, ¿has escuchado? José, solo vemos tu, estás como, estás en esos programas de los testigos escondidos, que solo vemos la sombra. Ahí estás, ahí está la cara, ahora. Uy, ya se desapareció. Ay, no. Ahí estás. Ok. José, si te digo, tienes la oportunidad de hacer de nuevo la formación de los docentes y estás programando eso. ¿Y qué son dos cosas que los docentes no reciben suficiente información? Uno comienza con la letra T y otro comienza con la letra N. Son dos cosas que recomendamos que los docentes hoy en día, los docentes modernos, deben recibir más. ¿Cuáles son los dos? ¿Tienes alguna adivinanza? Con la T podría ser la tecnología. Justo, bravo, eso sí, ¿ya? ¿Y alguien tiene una idea de la N? No, con la N no, pero podría ser la normativa. No, aburrido, normativas, aburridas, no. Mucho más emocionante. La palabra común es cerebro. Entonces, la palabra, la N significa, es más que la neurociencia, justamente. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Cómo es que realmente aprende el cerebro? Porque los docentes, sabes que, Verónica, pasamos todos los días enseñando y cambiando los cerebros, pero no aprendemos cómo esto funciona. Entonces, eso es justo la idea, es aprender cómo funciona el cerebro mejor. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, mi amiga Galaxy J5 Prime, cambia tu nombre, por favor. Y mi amigo aquí, que está congelado, a ver, aquí, aquí, no tenemos nombre. Pon un nombre, por favor, para ti, ¿ya? Para poder llamarte. Jessica, entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa idea, Jessica Vera? ¿Estás de acuerdo que la nueva formación docente, la gente que está en las universidades, hoy en día, que están aprendiendo a ser docentes, deben recibir más información de cómo aprende el cerebro, y cómo funciona la tecnología? ¿Estás de acuerdo con esta sugerencia? Sí, 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 estoy muy de acuerdo con eso, porque en este siglo XXI que estamos viviendo, estamos abordados de lo que son las nuevas tecnologías, en este caso las TIC, y entonces tenemos que combinar ahí, realmente, cómo aprende, tener esas técnicas, esas metodologías, para poderlas combinar con las nuevas tecnologías que existen en el mundo entero. Muy bien, a ver, mis dos amigos Galaxy, si no cambian el nombre, entonces, Cynthia va a tener que pedirle salir, hasta que se aprendan a cambiar su nombre, entonces, por favor, Galaxy, a ver si. Y aprovecho, aprovecho porque no, supongo que no me podían ver los mensajes que les estaba mandando, justamente las dos personas que dicen Galaxy, como dice Tracy, por favor, su nombre, y Fabián, también estaba a punto de mandarte un mensaje, por favor, cámara prendida, o igual, gracias. Gracias. Fabián, ¿queremos ver tu cara o vamos a tener que pedirte que sales, por favor? Porque parte de esa idea, de este nuevo aula, es poder aprovechar y vernos, y poder tener esa conversación, ¿no? Entonces, el problema, Emiliano, justamente es esto, es que ustedes ya son docentes, ya no están en la universidad, entonces, ¿qué pasa con la gente, la gran mayoría de los docentes en el mundo, que no están en formación en universidades, pero están practicando, son docentes, tienen que recibir este tipo de desarrollo profesional que tenemos hoy noche, para tratar de igualarse en algunos de los conocimientos, entonces, es por eso que pedimos que actualizamos los docentes todo el tiempo, ¿ok? Entonces, ahora lo que quiero es simplemente mostrar un modelo. Parte de la idea de esto, y ojalá que estén de acuerdo, ¿no? Que, Emiliano, ¿estás de acuerdo que para ser docente tienes que saber tu materia? Por ejemplo, los docentes de matemática tienen que saber matemática. ¿Estás de acuerdo, Emiliano? Hola, buenas noches con todos, compañero, y sí, estoy muy de acuerdo, porque creo que el perfil de docente tiene que ser en base a los conocimientos que uno se ha especializado, entonces, creo que estoy de acuerdo con lo que estoy expresando. Ok, entonces, es el primer pedazo, entonces, tenemos que saber el contenido de la materia, ¿cierto? Pero también tenemos que saber enseñar. Aquí viene el problema que tenemos en muchas universidades, tenemos algunos genios en la materia, saben física, pero no saben enseñar, o saben historia, pero no saben enseñar. Y es un problema, ¿cierto, Priscila? O sea, es horrible que tenemos la gente que son, uy, erudito en este área, mira qué filósofo, ¿no? Pero no sabe enseñar, no sabe comunicar y transmitir. Y esto, entonces, es importantísimo. Y no solo esto, tiene que saber la materia y tiene que saber enseñar, pero también tiene que saber cómo enseñar esa materia. Porque tú puedes saber mucho de tu materia, María, paredes, tú puedes saber mucho de materia y tú puedes saber algo de enseñanza, pero si no tienes mano en el pulso de las necesidades de los chicos, los patrones de errores, por ejemplo, que puede existir en tu materia, es muy difícil que tú puedes reconocer el problema que tiene ese chico. Por ejemplo, ¿alguien aquí enseña matemáticas, por ejemplo, en primaria o algo así? Yo, yo enseño. María, ah, perfecto. Ajá, sí. Yo enseño a los chicos de noveno y de primero de bachillerato. Muy bien. Entonces, sabiendo matemáticas y sabiendo cómo enseñarlo, también tú puedes ver, cuando una persona contesta mal, a lo mejor tú eres tan buena que tú puedes entender su problema. Tú entiendes el patrón de los errores posibles. Entonces, ah, este chico hizo una equivocación porque olvidó los paréntesis y no multiplicó el negativo o qué sé yo. Tú sabes porque tú sabes la materia y la enseñanza y anticipas los problemas que puede tener una persona, o sea, un estudiante, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, la mejor manera de saber cómo los chicos entendieron o aprendieron es pasando al pizarrón y tratando de ir desarrollando los ejercicios paso a paso. Y entonces, ahí uno se da cuenta de en qué parte es la que está fallando, cuál es la parte que le falta reforzar. Entonces, creo que es una buena manera, pasando al pizarrón y dándonos cuenta a todos de cuáles son las falencias y ayudándole a mejorar. Justo. Entonces, en este momento, eso se llama el conocimiento pedagógico del contenido, ¿cierto? Es otro, es esta mezcla de información, ¿no? Y justamente tú puedes ver, ah, el chico, o sea, puso este número en la parte de los dígitos de uno en vez de los diez. Yo entiendo qué inteligente que trató de hacer esta solución así, pero hizo este error que le hace que el resultado está mal. Pero si entiendes su pensamiento, tú logras mejorar, ¿no? Entonces, eso es el conocimiento pedagógico del contenido. Además, eso fue el viejo modelo. Ustedes que empezaron a enseñar en los noventas, eso era modelo, ¿ya? Pero desde los noventas ya agregamos la información de tecnología. Si no entiendes, Angélica, ¿cómo aprovechar de la tecnología para tener más tiempo para hacer las cosas muy humanos? No tienes tiempo para motivar a todo el mundo porque estás allí corrigiendo las fallas ortográficas de una persona. Pero si le dejas que la computadora le corrija esos problemas de comas y punto comas y estos errores de ortografía, tú puedes tener más tiempo para dedicar a animar al chico, de motivarle. Entonces, las cosas muy humanos de la parte de enseñanza, ¿no? Entonces, la idea nuestra es aprovechar, no reemplazar al docente con la tecnología. Es aprovechar de la tecnología para ahorrarnos más tiempo para poder dedicar a la parte más personalizada, María. Este contacto humano, eso es el empuje que le da al estudiante para que se siente, wow, mi profesora realmente importa si aprendo o no. Entonces, podemos hacer esta parte más personalizada, ¿no? Entonces, eso es nuestra idea y vamos a compartir algunos tips de tecnología. Pero además de esto, recién hace 14 años, 15 años, entra en el escenario la información de las otras ciencias del aprendizaje. Hay mucho que podemos aprender sobre, por ejemplo, ¿tú crees que la motivación, Norma, motivación es importante para el aprendizaje? Sí, la motivación es algo muy esencial que nosotros necesitamos. Es como la primera parte para empezar una clase, ya que en base a la, sí, ya que en base a esta motivación, el niño se va a sentir y es un antecedente al tema que se le va, se va a enseñar. Sí, justo. Pero tú sabes que la motivación es un estudio muy importante en psicología y en neurociencias. Y sabes, justamente, José, que lo que motiva a ti no motiva a Norma. Y es importantísimo entender la variabilidad humana, las cosas muy individualizadas del aprendizaje de las personas. ¿Cierto, Rubén? Entonces, hay que aprovechar la información que viene de otras ciencias. Por ejemplo, Rubén, ¿tú crees que dormir tiene algún papel en el aprendizaje? ¿Dormir bien es importante para el aprendizaje? Rubén, desapareciste. Yo te veo. A ver, ¿tú crees que es importante que la gente duerme suficiente para el aprendizaje? ¿Tienes que abrir tu micrófono? ¿Está cerrado el micrófono? Dice muting. Entonces, tienes que... Yo te puedo hacer, pero quiero que tú aprendes. Ahí estás. Ahí. Ahora sí. Ya. Me preguntaba de que el niño debe dormir para que tenga un mejor aprendizaje. Por supuesto, el niño tiene que estar en condiciones, la mente tiene que estar descansada para nuevo conocimiento del siguiente día y así sucesivamente. Porque si el niño no duerme lo normal, su mente va a estar cansada y el momento de clases no va a captar todo lo que se va a explicar o lo que tiene que aprender el niño en las clases del siguiente día. Perfecto. Y si te cuento que además de solo tener el enfoque, la energía para prestar atención, que la etapa de soñar, que solo es 25% del tiempo que estás durmiendo, estás consolidando memoria. Entonces, el dormir y soñar son muy importantes para atención y memoria, ¿no? Pero muchos docentes no aprenden esto si no están aprovechando de las otras ciencias del aprendizaje, ¿no? Entonces, Wellington, ¿tú crees que nutrición es importante para el aprendizaje? Por supuesto que sí, porque una persona que no está bien alimentada no desarrolla bien su potencial y además está preocupada por eso. Todos creo que tenemos preocupación cuando no estamos, no sentimos con hambre, no prestamos atención a nada. Justo. Y sabemos que el cerebro es el órgano más, o sea, hambriente en términos de calorías. El cerebro utiliza alrededor del 20% de todas las calorías, pero no todas las calorías son iguales. De comer papas fritas y Coca-Cola no te sirve de nada a tu cerebro, Javier, nada. Pero de comer bien, de alimentarse bien, sí, apoya este potencial de aprendizaje. Pero esas cosas vienen de nutrición, de biología, de otras ciencias de aprendizaje que son afuera de educación. Y muchos docentes no saben todo esto, ¿no? Entonces, parte de la idea de la nueva formación docente es tener información, no solo del contenido, de lo que enseñamos, no solo de cómo enseñar, no solo de cómo usar la tecnología en forma favorable para tener más tiempo para este contacto personalizado, pero también saber cosas de las ciencias del aprendizaje, de otros campos de psicología, de neurociencia, de nutrición, de biología. Todas esas cosas son importantes para que los docentes puedan aprovechar más de su enseñanza. Una vez aprendido esto, hay que poner todo eso en contexto. En nuestros contextos culturales, en aprovechar de esa información porque ciertos contextos culturales sí te dicta qué comes o con qué frecuencia o cómo duermes, ¿cierto? Pero también la cultura dicta formas de escribir, los artefactos de nuestra cultura, también cambia el cerebro. Entonces, hay que aprender esa información para ser realmente un docente eficiente en tu propio contexto. Si haces todo esto, terminas siendo un educador que realmente es más como un científico del aprendizaje. Eso es lo que a mí me encantaría, si todos los docentes deciden que son científicos del aprendizaje, no necesariamente solo educadores de educación nomás, que eso sería solo esta partecita de arriba, pero que aprovechen de la información, de la evidencia para llegar a ser mejor en sus labores, ¿no? Eso era justo lo que hice en mi doctorado, era sobre la ciencia en el arte de enseñar, ¿ok? Y eso significa que la primera cosa que queremos hacer es quitar todos los mitos que existen. María, la gente en América Latina, tristemente creemos en más mitos que la gente en Asia, en Europa y los Estados Unidos. Creemos que la gente tiene un cerebro derecho o izquierdo, y creemos que hay estilos de aprendizaje. Mentira, mentira. La gente creen que solo utilizan 10% del cerebro o que los hombres o mujeres tienen distintos cerebros. Todas esas cosas son erróneas, no son ciertos. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es quitarnos los mitos. De ahí se puede enseñar las pocas cosas, solo hay seis realmente, que son principios de mente, cerebro, educación, que son cosas que, Gina, son ciertos por todos los cerebros, de todas las edades, en todas las culturas. Por ejemplo, no importa qué edad y dónde vives, pero todo el aprendizaje nuevo, Jackson, pasa por tus conocimientos previos. Es físicamente la manera que entra la información en el cerebro. Tú revisas la información nueva a través de una lente, a través del filtro de lo que ya sabes, de la información que ya sabes. Porque en parte, Gustavo, tu cerebro quiere ahorrar energía, por eso quiere y prefiere asociar la nueva información con algo ya conocido. Eso le hace mucho más rápido el aprendizaje, Angélica, cuando podemos asociarlo con algo anterior. Por ejemplo, si tú eres un niño y yo quiero enseñarte a restar, si yo te puedo ayudarle a acordar cómo añadir y después te enseño a restar, tú puedes asociar esas dos cosas y a través del conocimiento previo puedes hacer más rápido tu aprendizaje del restar. Porque son parecidos, son distintos órdenes y distintos símbolos, pero sí, o sea, tú puedes ayudar, o sea, usar esta información previo para aprender nuevo. ¿Tiene sentido esa información? Sí, más o menos. Priscila, ¿entiendes este concepto? Entonces, o sea, el aprendizaje, o sea, es por eso que decimos que el aprendizaje debe ser auténtico. ¿Qué quiere decir eso? Que el chico puede usar la información anterior para aprender algo nuevo. ¿Tiene sentido este guía? Bueno, sí, sí, porque como bien sabemos, en el momento que impartimos conocimiento, algo el estudiante debe tener en mente o haberlo memorizado o captado, lo cual lo interioriza y lo aplica en las siguientes clases o en los temas que vayamos a tratar de acuerdo al tema que se vaya a dar, porque todo tiene relación y lo mismo que ya se utilizó anteriormente, lo va a aplicar y lo va a continuar aplicando de acuerdo a lo que requiere, a lo que requiere el estudiante. Muy bien. Sí, va a tener tiempo. Entonces, sabemos que esto es cierto, independiente de la edad de la persona, independiente de cualquier cultura, el niño en Japón y el viejo que vive en India están haciendo exactamente la misma cosa que sus estudiantes aquí en Ecuador. O sea, todo el aprendizaje pasa por el fruto del conocimiento previo. Hay seis cosas así que vamos a compartir a continuación, pero también hay cosas que son postuladas y esas son cosas que sí son ciertas, son verdades. En ciencia no hay verdades, simplemente hay evidencia o no hay evidencia, pero es verdad que, por ejemplo, Jackson, tú crees que la motivación es importante por el aprendizaje y el dormir es importante por el aprendizaje. Pero yo no te puedo dictar cuántas horas necesitas. Puede ser entre cuatro horas y media y doce es normal. El promedio puede ser ocho, pero yo no te puedo dictar, Jackson, tú necesitas dormir ocho horas. Puede ser que no. Puede ser que no. Hay gente que sobreviven feliz, o sea, cinco horas cada noche. O sea, no pasa nada. Y hay otras personas que necesitan doce, ¿ya? Pero hay una variabilidad humana grande. Es por eso que esta información en postulado, solo hay 21 cosas aquí. Esos son ciertos, pero hay una variabilidad humana amplia. Entonces, la idea es esto. Hay que quitarnos de los mitos del cerebro y después aprender las pocas cosas buenas. Poner esto en contexto y después podemos hablar de las técnicas, las estratégicas, las actividades que se puede aplicar en el aula, ¿ok? Eso sería una nueva formación docente basado en eso de mente, cerebro, educación o la información que viene de otras ciencias del aprendizaje. ¿Estás de acuerdo, Andrea, que hay que aprender algo más del cerebro como docente? ¿Estás curiosa de esto o no te importa? Andrea, ¿estás congelado o es una foto de Andrea? Ahí estás. Ya. ¿Puedes abrir tu micrófono? No te escuchamos. ¿Qué piensas del cerebro? ¿Crees que es importante que el docente sabe un poquito más del cerebro, Andrea? ¿Otra vez está cerrado el micrófono? Ya, ahora. Bueno, sí, concuerdo obviamente que todos estamos aquí por el hecho de que somos docentes y es necesario desarrollar muchas de las cosas aparte del conocimiento que ya poseemos. El uso de las técnicas, la tecnología, que es lo que más en esta hora necesitamos, ya que estamos atravesando por esta etapa, obviamente. Y es obviamente ligado justamente al descanso, a la alimentación en todas las bases. Cada persona es diferente, al igual que en mi trabajo como docente, cada niño es muy diferente. Cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. No todos son igual. Entonces, eso también es la parte fundamental de tratar de terminar los estudiantes, tratar de ponerlos para que se puedan apoyar, no solamente depender en sí del docente, sino también de ver que ellos pueden avanzar juntos, tal vez pidiéndose, colaborándose mutuamente. Entonces, sí, algo que yo considero es muy importante que todos los niños puedan lograr avanzar, digamos, a pesar de tener ciertas dificultades de su atención. Muy bien. Y Mary, tú crees, o Mary, no sé, aquí mismo, Mary, tú crees que hay algunos mitos que tú has escuchado que inhibe un buen aprendizaje? ¿Sí? Justamente los neuromitos son malos porque hacen daño, porque limita el potencial de uno. Si alguien te dice, ah, Mary, tú eres mujer, no tienes cabeza para ciencias, eso te hace daño. Entonces, te hace daño al potencial que tú tienes para aprender. ¿Hay algunos mitos que ustedes han escuchado en tu ambiente en algún momento? Mary, ¿tienes algún ejemplo de un mito? ¿Tienes que abrir tu micro? ¿Tienes que, está cerrado tu micrófono? ¿Estás en mute? ¿Hay que abrirla? Los que están en teléfonos es un poquito más complicado. Ahí estás, ya, muy bien. Creo que algunos de los mitos que a veces se escucha es de que las mujeres no pueden, tal vez, seguir una profesión industrial, digamos, seguir mecánica industrial o seguir electrónica. Y a veces les ponen, digamos, dicen, bueno, solo hay carreras para hombres, carreras para mujeres. Y a veces desde la familia mismo, desde los padres, les dicen, no, ¿cómo vas a seguir mecánica si eso es solo para varones? Entonces, creo que ahí también juega un papel también de la sociedad y en especial de los padres, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar por diferentes mitos en la educación. Y tú entiendes cómo esto te limita a tu potencial, ¿cierto? Entonces, como docentes, tenemos un poder. Es que la palabra tiene poder y es como que te frena, te frena a que tú puedas desarrollar tus potencialidades o a que uno, incluso a uno, si se le dice, no, no vas a poder eso, es como que ya le esquematizó, le puso una pared para que pueda desarrollar alguna área. Justo. Y tenemos muchos prejuicios y sesgos como docentes y esto está transmitido a los estudiantes y termina siendo los mitos que son, ya, el chico simplemente fracasa y el fracaso le da a nacer más fracaso, fracaso, fracaso. Entonces, hay que frenar ese ciclo para que tengan éxito, ¿no? Entonces, eso es una de las razones que queremos quitar todos los mitos. Y si están interesados del cerebro, Javier, y quieren saber más de los mitos más comunes, hay videos en nuestra página web sobre todos los mitos que existe y lo que queremos hacer desaparecer. Solo para enfocar en los principios y compartir rapidito, hay solo seis cosas que sabemos de verdad. Y cuando preguntamos 358 neurocientíficos alrededor del mundo en 29 países, ¿qué debemos compartir con los docentes? Solo llegar a acordar, Angélica, en seis cosas. Que los cerebros son únicos, ¿no? La singularidad del cerebro. Que hay una variabilidad humana. Que tú naces, Angélica, con algunos genes, pero una fracción de esos genes están potencializados por tu ambiente, por tu escuela, por tu casa. Y eso llega a ser, ¿quién eres? Hay una variabilidad humana muy delicada allí, ¿no? Que todo conocimiento nuevo pasa por el filtro de conocimientos previos. Que hay cambios constantes, cosas casi invisibles, María, que no vas a poder ver, pero al enseñar y repetir y ayudar al chico, estás fortaleciendo esas redes. ¿Para qué? En algún momento tiene el comportamiento de poder leer o el comportamiento de mostrar que sabes esa fórmula química, ¿no? Que el cerebro es neuroplástico a lo largo de la vida. O sea, siempre puedes aprender. No hay límites de edad. Mucho más importante son tus experiencias previas, no tu edad, ¿no? Y que es importante tener buenos sistemas de memoria y atención para aprendizaje. Esas son algunas cosas que vienen de neurociencia. Y de las cosas que eran ciertas, les dije que solo hay 21 cosas que son ciertas, pero hay una variabilidad humana. Entre ellos, estrés, por ejemplo. Giancarlo, ¿el estrés siempre es negativo? ¿O el estrés puede ser positivo? El estrés generalmente es negativo porque no conviene en el ámbito fisiológico. Bueno, hasta cierto punto. ¿Por qué? ¿Qué te pasa si les cuento que todos ustedes están algo estresados en este momento? Porque son alertas. Y necesitas tener cierto nivel de estrés que se llama U-stress. Es el estrés positivo para que se pueda prestar atención. Pero si hay demasiado estrés, ya termines en destresa, ¿cierto? Entonces, eso sí es negativo. Como tú dices, Giancarlo, sí llega a ser negativo. Pero cierto nivel de estrés es importante. El problema que tenemos, Jackson, es que tenemos que tener mano en el pulso de los 30 chicos en la clase y mantener un buen nivel de estrés apropiado por el grupo. Y eso es muy complicado porque distintas personas, lo que te estresa a ti, Jackson, no estresa a Wellington. Y lo que estresa a Wellington, no estresa a Priscila. Entonces, algunos de ustedes pueden aguantar más presión que otros. Y eso sí hay una variedad humana tremenda. Entonces, la idea es de aprender de todo esto. Hay un video de cada uno de estos postulados si quieren revisar y entender mejor por qué esa información es buena para saber como docentes. Lo que queremos hacer ahora es regresar a esta idea y ver la parte de la tecnología. Y lo que queremos hacer es mostrarles algo que pasa en Zoom, que son las aulas pequeñas. Entonces, la pregunta básica, y vamos a mandarles a algunas aulas chiquitas, donde hay como tres o cuatro personas. Y lo que van a discutir es cuáles son algunas de las herramientas que ya sabes que existen, que puedes usar para enseñar sus clases. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto, María? ¿Vía, crees? ¿Qué van a hacer en esos grupos chiquitos? Tienes que, estás en mute, tienes que abrir el micrófono. Pon el cursor en la parte de abajo, aquí en la abajo izquierda, donde hay un micrófono, y hay que abrirlo. Ahí, ahí, perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer en los grupos chiquitos? Por ejemplo, estos estudiantes, estos estudiantes que verdaderamente necesitan, pues, de que se les, se les atienda en lo que, en lo que ellos, pues, necesitan, para que ellos también puedan desenvolverse. No, 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 a ver, a ver, a ver. La pregunta es, ¿qué van a hacer en los grupos pequeños? Ahorita, les vamos a mandar a grupos pequeños. ¿Qué tienen que hacer ahí? No le entiendo la pregunta. Ok, les voy a, vamos a mandarles a grupos pequeños. Alguien que, que entendió, yo sé que es raro, porque jamás, nunca han hecho esto, y no entienden que sí hay cómo mandarles a aulas pequeños. Les vamos a mandarles a aulas pequeños en un segundo. Lo que tienen que hacer es, van a tener que discutir y compartir entre ustedes algunas de las herramientas que saben, que ya saben que funcionan. Ana, ¿qué es lo que tienes que hacer, entonces? Hola, nos vas a dividir en grupos pequeños. En esos grupos pequeños vamos a conversar y compartir lo que ya usamos o conocemos para trabajar en línea con nuestros estudiantes. De acuerdo, entonces, Angélica, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Por supuesto, tenemos que estar en esos grupos pequeños, tratar de llegar más al estudiante. Lo que quiero es que ustedes vuelvan de su grupo con por lo menos cuatro o cinco ideas concretas. Por ejemplo, María dice, yo utilizo Kahoot en mi clase de matemáticas para que la gente pueda hacer un sondeo rápido. O alguien más va a decir, yo utilizo Microsoft Teams para tener reuniones con mis estudiantes. Y otra persona va a indicar. Lo que queremos son concretamente algunos nombres o ideas de las cosas que ya utilizan. De acuerdo, ¿está bien? Ok, la persona que acaba de entrar, que dice ese no sé qué, no sé cuánto, cambia su nombre, por favor, para poder ponerles en el aula. Cynthia, si podemos tener aulas de tres, cuatro personas y vamos a hacerlo solo por cuatro o cinco minutos, ¿no? Para ver. Entonces, la idea es, preséntense y después empezar a decir, o sea, ¿cuál es la lista que tenemos? ¿De acuerdo? Ahorita, ¿qué va a pasar? Va a haber un mensajito que va a salir en tu pantalla. Va a decir, ¿quieres unir al aula pequeña? Entonces, María, tienes que decir, sí, acepto. Entonces, si no aplazas eso, no te vas a ningún lado. Entonces, pero si aceptas, enseguida vas a ser mandado a otro aula. ¿De acuerdo, Lidia? ¿Estás bien? ¿Sí? Ok, entonces, la idea sería esto. Entonces, ¿aceptan los grupos? ¿Ya estamos, Cynthia? Ah, sí, solo un segundo. La persona que es SMG550T, cambia su nombre, por favor. Sí, eso, justo estaba por escribir. Ok, les va a salir un pequeño anuncio que les diga en el centro que van a irse a una pequeña y tienen que poner aceptar. Entonces, por favor, si es que pueden hacer eso, les va a salir en este momento. Gracias. Gracias. ¿Cómo les fue? Ya habían terminado, por lo que puedo decir, porque nos quedan 30 segundos y ya salieron. Ah, porque decían que regresar. Decían return. Claro, sale para regresar y sale un pequeño anuncio. Eso es uno de los beneficios, por ejemplo, crear un pequeño anuncio de poder decirles que les quedan 60 segundos. Entonces, en lugar de tener que gritar en clase, les queda un minuto, ya sale ese pequeño anuncio. Y el sistema también permite mandar, uno se queda acá afuera. Yo, por ejemplo, me quedé aquí en la sala de afuera y permite enviar un mensaje a todas las salas al mismo tiempo. Un mensaje escrito que les llega en el chat a todas las salas diciéndoles, por ejemplo, alguna indicación o alguna cosa extra que quieran comentar a sus estudiantes. Pueden ponerla también justamente en el chat y se va a todas las salas. En este momento tuvimos un total de siete salas y para yo mandar un mensaje a todos ustedes, solamente lo tipeaba y ponía enviar mensaje. Entonces, ¿tú quieres compartir tu pantalla, Cintia, a mostrarles cómo hiciste para que ellos puedan aprender? Porque parece que sí, muchos sí han tenido alguna experiencia en Zoom, pero no han utilizado los breakout rooms y me parece es una buena herramienta, ¿no? Y mientras Cintia está haciendo esto, en el chat pueden, por favor, escribir todas las cosas que escuchaste de los compañeros. ¿Cuáles eran las herramientas compartidas? Pon en el chat, por ejemplo. María, puedes poner ahí el del Microsoft Teams o el otro de Khan Academy, hay otros que hablamos. Entonces, si pueden escribir en el chat la información que ustedes escucharon. Entonces, Cintia, ¿puedes compartir pantalla? Sí, solo estoy. Si es que me pueden ayudar también poniendo mute, todo se está gustando. Rubén, yo no sé si es en tú. Y la persona que es SMG55, ya no vemos y no hay nombre. Cintia, ¿puedes pedirle que sale? Entonces, si no, van a participar. Sí, acabo de escribirle un mensaje. Si es que me está escuchando, tiene más o menos un minutito para cambiar su nombre y poner bien su cámara o tendré que retirarle por noticias de seguridad, por favor. A ver, les comparto la pantalla. Entonces, lo que ustedes pueden ver en este momento es como ustedes verían su zoom, ¿verdad? Entonces, en la parte de abajo, dependiendo qué tan grande tienen la pantalla, en este momento no me sale acá abajo, aunque a veces cuando está escondido esto sí se ve. Pero si no entran acá los tres puntos donde dice más, ponen más y en ese momento pueden entonces decir sección de grupos. En sección de grupos se abre inicialmente esta pantalla, no hagan caso a esto de acá, esto ya apareció porque ya lo hice una vez. Y aquí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, aquí dice tengo 27 participantes y esos 27 participantes puedo ponerles en 6 salas, 5 salas, 4 salas, 3 salas, etc. Y acá abajo me dice cuántas personas están en cada sala, ¿ya? Ponen aquí, así van subiendo, ¿verdad? Entonces, ustedes van cambiando la cantidad de personas que quieren que estén en cada sala, ¿ya? Dicen automáticamente o manualmente, dependiendo de cómo desean hacer. Yo en este caso hice automáticamente, pero pueden hacerlo manual si es que, por ejemplo, dicen, bueno, Pepe y Juan nunca pueden estar juntos porque la verdad juntos no hablan de lo que tienen que hablar. Entonces, ustedes pueden crear cuantas salas quieran, yo, por ejemplo, puedo hacer 7 salas, ahí me dice de 3 a 4 participantes. Digamos que quiero cambiarle un poquito, ya. Entonces, pongo crear las salas y me va a salir ahí los nombres de qué personas están en qué sala, ¿correcto? Y, por ejemplo, puede ser que yo diga, sí, la verdad, Jessica y Andrea siempre las dos son muy buenas liderando la conversación. Entonces, aquí en cambio necesito a alguien más liderando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo mover, simplemente, por ejemplo, si un grupo me quedó con 3 personas y otra con 5, puedo mover o puedo intercambiar y decir que quiero cambiar a Andrea con Gustavo de otro grupo. Ya, entonces, simplemente le hago el intercambio. Y después, no pueden ver esto en este momento porque no estamos en las salas pequeñas, pero podría, por ejemplo, eliminar un grupo, eso se pueden verlo. Cuando ya están creados los grupos aquí, me va a decir unirse. Y yo, como docente, puedo unirme a la sala 5 y después saltar a la sala 4 y saltar a la sala 3 y saltar de sala en sala, viendo que todos estén trabajando, que estén haciendo lo que tienen que hacer. Y, finalmente, aquí en opciones, ustedes pueden indicar qué es lo que desean que tenga la sala como opción. mover a todos los participantes automáticamente, por ejemplo, usualmente no habilitamos eso porque así sabemos que todos están poniendo atención y poniendo ok. Por ejemplo, también pueden decir cuánto tiempo quieren establecer, ya de una vez, para que el sistema sea el que detecta eso. Usualmente tampoco utilizamos eso porque preferimos saltar de sala en sala para ver cómo va la conversación. Tal vez se necesita un poquito más de tiempo. Y aquí pueden establecer una cuenta regresiva, que es lo que les salió a ustedes, 60 segundos, 120 segundos. Entonces, el momento que ustedes ponen cerrar sesiones, a los estudiantes en sus clases, en sus pequeñas salas, les sale un anuncio que dice, esta sala se cerrará en 60 segundos. Entonces, así los estudiantes tienen ese conteo. Y así es como crean estas pequeñas salas y les demora unos segundos simplemente enviar a todas a sus salas pequeñas. Excelente, gracias, Cintia. Entonces, la otra cosa que quise mencionar porque la semana pasada era de interés del grupo. Si tú estás presentando o compartiendo la pantalla con los estudiantes, tú puedes. Entonces, nosotros hacemos en este formato porque grabamos la información. Y para grabar, yo quiero ver todo el mundo aquí y tener la presentación a un lado. Pero la manera de hacer esto es si cierro esto, ¿no? Tengo mi presentación aquí, ¿no? Lo que recomendamos es que dentro de la presentación, si aplastas la parte de organizar los slides, organizarlo y aplastar el segundo botón aquí que es mostrar por cada diapositivo individualmente. Después, ok. Y cuando aplasta aquí, entonces le sale uno por uno en esta manera. La otra cosa que pueden hacer, María, por si acaso, si tienen bien poco banda de ancha en tu aula, es guardarle, en vez de guardarle como un PowerPoint, o sea, es muy pesado. Si guardas como PDF, es menos peso, ¿ya? La otra cosa que deben hacer, Rubén, es cerrar todas las otras pantallas que tienes puesto. Por si acaso, Nancy, si estaba mirando un video de YouTube o de otra cosa, antes de comenzar un encuentro en Zoom, cerrar todas las otras pestañas. Porque eso come ancha de banda y a veces le hace que tu señal no es suficientemente fuerte para comunicar con los chicos, ¿ya? Ok. Ahora, entonces tenemos una larga lista de cosas en el chat que quiero que ustedes revisan. Telegram, Microsoft Teams, se utilicen e-mails, algunas otras herramientas. Queremos compartir con ustedes en nuestra plataforma de conexiones. Hicimos un estudio con Michelle y Cintia hace un año y medio, que era para revisar todas las herramientas, la tecnología y cómo utilizan los docentes la tecnología. Hay más de 400 cosas que encontramos que sirven distintos propósitos. Algunos son para organización, otros son para comunicación, pero otros, Jessica, son para reforzar destrezas de los estudiantes, ¿no? Entonces, si ustedes están buscando algo en particular, quiero ver cómo aprovecho de la tecnología para revisar o dejar que este chico rehace ese deber diez veces, porque los otros no tienen que hacerlo. Este chico está un poquito más atrás y necesita reforzar ciertos destrezas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, algunos pueden simplemente aplicar los videos de Khan Academy que vienen con preguntas, pero hay una variedad de recursos que existen y que queremos que ustedes revisan la información que está en conexiones, ¿no? Ok, para resumir, yo les prometí algunas herramientas que utilizamos que son súper típicas, pero quiero explicar el razonamiento atrás de punto de vista de mente, cerebro, educación, ¿no? Tenemos grupos grandes como esto. En esta sala tenemos 20, 30 personas, ¿no? Pero cuando piensas en línea, hay dos cosas que se pueden aprovechar. Uno que es muy interesante, algo raro, Lirian, se llama el efecto de desinhibición. Y esto significa que mientras estamos en línea, nos sentimos algo protegidos. O sea, no estamos muy cerca de uno al otro. Entonces, es muy fácil que se puede motivar a los estudiantes a compartir cosas que tal vez en una aula grande con el chico al lado molestándole el bully de la clase, no van a decir nada. Pero cuando estás ahí en tu sala, te sientes más cómodo, te sientes un poquito más libre de compartir. Entonces, eso es algo que tenemos que aprovechar en línea, que mucha gente se siente bastante protegido o anónimo a cierto nivel, que no se sienten mal en hablar y compartir, ¿no? El segundo es que hay un contagio social, gracias al poder ver las caras de todo el mundo. Y Emiliano tiene que salir porque no podemos, ahí está, porque no vemos la cara. Cuando podemos ver las caras y también podemos ver los nombres de las personas, podemos decir, o sea, de la nada, a ver, ¿qué piensas de eso, Andrea? ¿Estás de acuerdo, Priscila? ¿Tienes otra idea, Verónica? Entonces, al hablar directamente con la gente, eso cambia totalmente la dinámica. Es mucho más personalizado las aulas grandes en línea que en presencial. Además, se pueden tener las aulas pequeñas, como tuvimos ahorita, ¿cierto? Eso le permite una personalización, es mucho más auténtico cuando tú puedes compartir tus ideas en un grupo pequeño. Y después, se puede decir, a ver, Gina, ¿qué pasó en tu grupo pequeño? ¿Cuáles eran algunas herramientas que ustedes discutieron? Gina, ¿qué pasó en tu grupo? ¿Tienes que abrir? Bueno, en mi grupo estábamos, que era Giancarlo, y bueno, no me acuerdo el nombre. Estuvimos compartiendo, por ejemplo, yo les decía que en mi caso, yo voy a una zona de peligro, que es lo que es 6 de Flor de Bastión, rural. En el año, periodo lectivo que culminó, pues yo trataba de llevar mis propias herramientas tecnológicas, como es un proyector, Milacto, y tratar de hacerle las clases a los chicos más dinámicas, con algún video, poniéndole música. Y ahora que todavía no inicia este periodo lectivo, lo que estamos haciendo es, pues, prepararnos para el nuevo inicio, utilizando estas nuevas herramientas, como son Microsoft Team, el Zoom, Telegram, este, e-mail, y también tratando de comunicarnos ya con los padres y los niños, para ver con qué herramientas ellos cuentan, que es difícil, en la zona que yo estoy, que cuenten con herramientas tecnológicas, este, pero hay que hacer lo posible por estar comunicados con ellos. Excelente. Entonces, parte, la gente de la costa sí tenía una ventaja durante de esa locura, es un poquito más el tiempo de preparación de parte de los docentes, ¿cierto? Entonces, la gente en la sierra simplemente a la marcha, tenían que hacer esos cambios. Entonces, con un poquito más de tiempo de planificación, se puede hacer un sondeo de qué herramientas existen, ¿no? Pero parte de la idea de las aulas pequeñas es que le dio tiempo a Gina a preparar, a escuchar, a tener una conversación, a tranquilamente tener sus ideas listas para volver al grupo grande y compartir sin problemas, ¿ya? Entonces, se puede aprovechar de esto. Además, en el chat, como tenemos aquí, siempre hemos motivado a ustedes, aquí estamos documentando, por ejemplo, les pregunté de qué provincia son, ¿ok? Entonces, ustedes hablan de sus ciudades, se ponen los nombres. Yo puedo, rapidito, estoy logrando a tomar la lista de la clase sin tener que tomar la lista de la clase, porque allí, escrito en el chat, está registrado todos sus nombres, ¿cierto? Además, nos permite aclarar, ¿acuerda que dijimos que al comienzo sin atención y sin memoria no hay aprendizaje? Bueno, si tienes alguna pregunta, en el momento se puede tener aclarado la información. Veo que la Cintia estaba respondiendo a las dudas en la marcha, ¿no? Entonces, si tienes el lujo de poder tener otra persona contigo en el aula, se puede usar este chat para aclaraciones en el momento. Además de las pruebas que mencionamos, nosotros utilizamos pruebas todas las clases, pero a mí no importa si toman 10 o 100 veces. Lo que quiero es que dominan los conceptos que están en el quiz. Entonces, les digo, por favor, Jessica, toma el quiz antes de venir a la clase o antes de ver mi video. Y después toman una vez más. Y después toman uno después de que estás en la clase o has leído algo extra. Para ver cómo creces en tu propio conocimiento. Pero lo que para mí es importante no es la nota en sí, es tu conocimiento. Entonces, esto me permite a mí en la clase saber que la gente tiene un mínimo de conocimientos antes de comenzar la clase. Entonces, es aprovechar que eso es automático. Automático en tu clase de Google Teams o de Microsoft Teams o Google Classrooms o el Modo o Canvas. Cualquier plataforma que utilizan es automático. Los foros de discusión. No lo utilizamos los foros como un chequeo si han leído algo. Utilizamos para crear comunidad. Si pregunto, Gustavo, ¿qué piensas de esto? Y Gustavo pone una respuesta. Y después exigimos que Gustavo también responde a dos personas más. Y él dice, mira, Natalia, estoy o no estoy de acuerdo con tu idea. Me parece buena, pero estoy dudando sobre no sé qué, no sé cuánto. Entonces, empiezan a tener conversaciones mucho más íntimos. Entonces, utilizamos foros para crear comunidad. También creamos mini bibliotecas por cada módulo que hacemos. Entonces, si estás haciendo de la historia de la independencia del Ecuador o lo que es cálculo o lo que sea biología, aprovechamos para crear una mini biblioteca donde seleccionamos información del Internet que es gratuito para bajar, ¿no? Que puede complementar su información. No somos esclavos de un texto. Porque tengo que decir, y voy a confesar, sí estamos grabando, no me importa. Los editoriales están manejando el currículo. Y eso no es correcto. Ustedes son muy, ustedes saben lo que tienen que enseñar. La idea es no seguir el texto como Biblia. Tienen que tener muy claro los objetivos de la clase y seleccionar las mejores herramientas y además las mejores apps, por ejemplo, o mejores información para complementar el conocimiento. Porque esto, Jackson, me permite diferenciar en los deberes. Yo puedo pedir que, por favor, Andrea, yo quiero que tú utilices el Duolingo y escuches esta clase del inglés en este nivel diez veces. Pero yo puedo decir, pero Rubén, yo necesito que tú haces otra lección del Duolingo y solo escuchas una vez, ¿o no? Yo puedo diferenciar los deberes porque tengo una variedad de opciones de información que puede reforzar el aprendizaje. También, entonces, esas son algunas de las ideas que tenemos. Si alguien quiere, podemos mostrar el curso que enseñamos en Harvard, pero la verdad, la plataforma es uno comprado. Entonces, eso no sirve. Pero nosotros en Conexiones tenemos el mismo clase diseñado, el mismo diseño instruccional que hicimos a lo largo de estos años en Harvard, que realmente es una excelente organización de las lecciones. Entonces, usamos este mismo diseño y ya tenemos cursos en Moodle con el mismísimo diseño y Moodle es gratuito. Entonces, es otra plataforma sobre la cual puede asentar el contenido de sus clases, ¿ya? Ok, entonces, lo que queremos simplemente en resumen, yo creo que enseñar en línea, el mundo está cambiando, Wellington. O sea, yo no sé cuándo vamos a volver a algún nivel de normalidad, pero algunas cosas van a cambiar para siempre. Y puede ser que algunas de esas cosas van a ser la manera que enseñamos. Está cambiando totalmente los recursos. Hay mucho más, miles más recursos en línea que en cara a cara. La flexibilidad del tiempo, el trabajo de los niños, todo está ahorita por decidir, pero creo que hay mucho potencial. Me ahorro tiempo en línea, ¿no? También me permite diferenciar entre mis estudiantes mucho mejor. Puedo personalizar las clases porque conozco, yo veo, María necesito X y Lisette necesita Y. Y yo puedo aprovechar de mi aula para mandarles a hacer distintas cosas, para que ellos llenen sus propios vacíos y todos terminen ganando, ¿no? Y también toda la organización está diseñada basada en las evidencias que tenemos por los últimos cinco años de ir mejorando ese diseño instruccional. Ya hemos logrado tener, el año pasado recibimos un 5 sobre 5 de calificación de los estudiantes en Harvard. Entonces, ahora, el punto más importante, más importante que nada. María, en tu voz de radio, ¿puedes leer esto, por favor? María. Yo, una conclusión aterrada. Hay dos Marías, perdón. Sigue, sigue, María. Ok. Ya, una conclusión aterrada. Ha llegado a una conclusión aterradora. Soy el elemento decisivo en el aula. Es mi enfoque personal el que crea el ambiente. Es mi estado de ánimo diario lo que hace que el clima, como maestro, como maestra, poseo un tremendo poder para hacer que la vida sea miserable o alegre. Puede ser una herramienta de tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o humor, lastimar o sanar. En todas las situaciones, en mi respuesta, la que decide si una crítica intensificará o se reducirá. Y si un niño se humaniza o se humaniza. No puedo leer la última palabra. Hay, bueno, el autor es Ayn Dinov. Sí, y perdón, sí, no sé si la traducción era de lo mejor. La idea es esto, Natalia. Podemos mostrarte herramientas, plataformas, podemos mostrarte trucos en Zoom y todo. Pero si no tienes la actitud correcta, todo eso puede ser un fracaso. Entonces, lo que queremos es que ustedes aman este reto. Todos los años hemos hablado de la tecnología en el aula, los tics, no sé qué, no sé cuánto. Pero nunca tuvimos el impulso para tener que hacerlo. Ahora sí tenemos que hacerlo. Entonces, ojalá que ustedes puedan aprovechar de las posibilidades que existen. En vez de tener temor de lo que es este reto, ustedes dicen, eso sí va a ser posible. Y vamos a aprovechar y vamos a salir de esto, o sea, con mejores conocimientos. Entonces, con esto quiero terminar. Hemos revisado la idea de aprender de ciertas ciencias del aprendizaje, cuál es el efecto de desinhibición, cómo existe el contagio social, la personalización posible en línea, cómo utilizar los chats en esta manera y crear comunidad. Ahora, quiero pedirle lo que les hice al comienzo. Hay tres cosas que hablamos en la última hora que no sabían antes. Hay dos cosas que te parecen interesantes. Quiero aprender más. Nunca sabía de este Khan Academy o jamás, nunca había utilizado las aulas Zoom en esta manera. Hay dos cosas que tienes curiosidad. Y hay por lo menos una cosa que piensan utilizar en este cambio. Por favor, escriben esto. Y esa es la invitación. Si ustedes quieren, no tienen que hacer esto, porque nadie te obliga, pero si desean, pueden enviarnos tu reflexión, tu 3, 2, 1. Y prometemos contestar. Y si dicen, mira, hay dos cosas que quiero saber más de esto, vamos a tratar de mandarles recursos para que se puedan aprender y seguir aprendiendo sobre la plataforma. Entonces, les voy a dar un minuto en silencio de revisar todas esas notas que tomaron para revisar y ver cuáles son los 3, 2, 1. Las tres cosas que no sabías antes, dos cosas que te interesan y una cosa que vas a cambiar. Voy a estar calladita por un minuto y después vamos a cerrar. Y sentía si me puede decir si hay algo en el chat. Ahora, vi un par de cositas. No sé si Javier sí te contestó las preguntas que tenías en el chat. Veo que tenías algunas preguntas y hubo un intercambio. ¿Tienes alguna duda más? Buenas noches. Gracias a los organizadores y a conexiones. Es básicamente un curso. Aspiro y deseo que sigan adelante y socialicen el conocimiento en favor de las personas que en realidad necesitamos. Justamente satisfizo por completo todas las preguntas que había planteado. Y obviamente agradezco a Cintia por unas respuestas prácticas y bastante reales, ¿no? Porque he conocido que la cuestión del cerebro es un mito básicamente, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Entonces, lo que queremos ahorita es, en honor de su tiempo, es una de las cosas que ojalá que ustedes también hacen con sus estudiantes. Es complicado hoy en día. Sabemos que hay pocos aparatos. A veces las casas no tienen computadora y los niños están utilizando los megas de los papás y solo tienen un tiempo limitado o lo que sea. Entonces, hay que ofrecer dentro de cierto tiempo y cerrar en ese momento. Por eso, vamos a terminar oficialmente. Por si acaso, si ustedes tienen otras obligaciones o tienen que pasar el celular al hijo o dejar que su marido utilice la compu, entendemos por qué son tiempos complicados. Pero si tienen dudas o preguntas en general sobre cómo pasar los cursos en línea, nos quedamos para responder a cualquier duda que tienen. Entonces, quiero saber, o sea, hubo un par de preguntas. Entonces, Lisette, ¿quieres compartir lo que estuvimos hablando? Tú mencionaste algunas limitaciones que tenías y yo le dije, pero tenemos que hablar de eso. Entonces, ¿quieres compartir lo que estabas mencionando? Sí, buenas noches. Yo creo que es la realidad de muchos sectores de nuestro país. Yo hablaba y comentaba con Tracy y decía que con mi grupo, que lamentablemente el Zoom se está aplicando dentro de la institución educativa, pero no todos los estudiantes tienen el acceso a un computador, a un celular. Y tenemos que esperar que papá o mamá llegue del trabajo a las 6, 7 de la noche para que el estudiante tenga el acceso a un celular. Porque lamentablemente ellos no disponen de esto, de este material tecnológico. Y de 40 estudiantes, que es el grupo que manejo, yo lamentablemente en la primera sesión solamente se conectaron 15 niños. Entonces, de eso que yo comentaba, decía, verdaderamente, el no tener acceso a la tecnología va a ser una brecha muy, muy, muy grande que superar dentro de la educación fiscal, no pública, que presta el país a nuestros chicos. Eso es. Y hay algunas ideas que habíamos escuchado en una conferencia de reimaginar la educación. En los sectores rurales también tienen mucho problema del internet y acceso, ¿no? Entonces, una de las ideas o sugerencias por la gente que tiene limitado su acceso al internet es de crear una estructura que puede servir a todo el mundo de ofrecer como una planificación de la semana. Eso es lo que esperamos que haces el lunes, martes, miércoles, ¿no? Pero vamos a tener un encuentro cara a cara, o sea, el día lunes y el día jueves de 4 o 5 de la tarde, qué sé yo. Van a crear espacios que son, estos son para mi clase y tratar de llegar a un acuerdo con los papis que respeten ese tiempo. Aunque los chicos van a tener que hacer varias cosas a solas. Y tus estudiantes que tienen 10 a 12 años, eso sí, tienen que aprender cierto nivel de autonomía, ¿no? Por ende, si creen una estructura donde se pueden tener la posibilidad de documentar su propio aprendizaje, por ejemplo, tener una plataforma, digamos, Moodle, y nosotros podemos ayudarte, o sea, entendiendo cómo se estructura algo así. Aunque el chico solo tiene poco tiempo, pueden bajar cierta información, tomar sus pruebas, subir información a lo largo de semana. Y cuando tiene tiempo de estar contigo, sincrónicamente se pueden despejar las dudas para poder avanzar con un ritmo más o menos, o sea, consistente. Porque parte del problema que tenemos ahorita es encontrar esta regularidad del aprendizaje. Sabemos, el cerebro, si tienes demasiado tiempo, entre momentos de aprendizaje es muy difícil. Entonces, tenemos que tener una regularidad para poder seguir construyendo ese conocimiento a lo largo de tiempo, ¿no? Entonces, hay que encontrar algo que es racional y aceptable entre los papis debido a lo que son las limitaciones de tiempos, omegas, o lo que sea, ¿no? Aunque sea, por lo menos una vez la semana que estamos encontrándonos por una hora para vernos, para compartir, para despejar dudas, para estar en grupos pequeños, para tener esos chats. Eso es importantísimo. El Zoom te permite 40 minutos gratuito. Es una posibilidad. FaceTime también, o sea, se puede ser gratuito. El WhatsApp se puede utilizar en forma con menos problemas. Pero también, Michelle, tú puedes compartir lo que, hay una página web donde el Ministerio de Educación en Ecuador está tratando de compartir sus recursos y sus intentos, o sea, lo que están tratando de hacer. Entonces, tal vez vale la pena visitar esta página también, ¿no? Entonces, ya, ahí está en el chat la información de recursos que está acumulando el Ministerio. Por si acaso, ¿no? Ok. Otras dudas más. ¿Qué, o sea, tienes alguna pregunta, Sara? Alguna, algo que puede ser lo más práctico de cómo es que compartir pantalla en Zoom hasta lo más filosófica, cómo vamos a sobrevivir en este momento. O sea, ¿tienes alguna duda o reflexión, Sara? O sea, ¿tienes que, o sea, un mute, o sea, abrir el micrófono? ¿Tienes que poner el cursor abajo, izquierda? Lo había olvidado. No, sí, estaba viendo el numeral tren que dice tres cosas nuevas, interesantes. Entonces, para mí, lo nuevo interesante, pues, es poder interactuar con nuevos profesionales, con otros profesionales, sus experiencias. Esto a mí me permite fortalecer mis conocimientos y aprender cosas nuevas, ¿verdad? Así como también algo interesante es el poder utilizar estas aplicaciones nuevas para nosotros podernos comunicar desde la, podría decirse, desde la comodidad de nuestro hogar con diferentes, con personas de diferentes lugares. Entonces, eso me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo estaba en otra reunión y recién me integré a esta y me doy cuenta que ya se está por terminar. Entonces, no puedo aportar mucho porque no estuve en toda la reunión. Pero lo poco que observé, puedo decir, es todo. Y tienes un excelente punto. Me parece muy interesante que, Jackson, en este momento estamos compartiendo con gente de todas partes de los países. O sea, en general tenemos un desarrollo profesional y estamos muy limitados a las mismas personas de nuestra propia institución, ¿no? Es muy interesante compartir y tener otras experiencias, ¿no? De escuchar a una persona en Guayas decir lo que está pasando en Cotopaxi es muy distinto a escuchar a una persona en Ibarra que está contando lo que está pasando en Carchi. O sea, nos hace alimentar, o sea, con otras ideas. Entonces, me parece muy bueno. La otra cosa que es positiva, y no sé si, Jackson, ¿te has sentido esto con los padres y mayores de familia? ¿Tú estás en la costa? ¿Quién está en la sierra? Alza la mano que están en la sierra, que están en clases ahorita. ¿Ya? Entonces, Priscila, no sé si te sientes, pero los papis sí están muy, están reconociendo la labor del docente en este momento. Están absolutamente histéricos, ¿cierto? Pero están, oye, pero los docentes tienen que hacer mucho, ¿no? Entonces, por lo menos hay este agradecimiento a los docentes. Por lo menos están... ¿Tú te sientes esto o no? Bueno, yo en realidad sí he sentido también la colaboración por parte de los padres de familia, a pesar de como usted supo manifestar anteriormente, ¿no? Yo trabajo en el sector rural, a las afueras del cantonquero. Entonces, para ellos el acceso al internet es muy difícil, porque muchos de ellos no tienen un modem instalado, sino solamente utilizan a través de datos y las megas se les termina pronto. Pero, sin embargo, la colaboración ha existido de parte de mis padres de familia, el agradecimiento también por el envío de las tareas y actividades, que ha sido mediante WhatsApp con ellos, porque el aplicar el otro tipo de herramienta que puede ser mucho más útil para mis estudiantes es muy difícil para ellos por el mismo hecho del internet. Ellos solamente lo utilizan a través del celular. Muchos de ellos no tienen computadoras en casa. Entonces, tenemos que ver la mejor forma para poder trabajar con ellos. Y, no, yo sí me siento bastante suficiente. El agradecimiento de ellos también y el esfuerzo que hacen también para que sus hijos sigan en su labor estudiantil como corresponse. Muy bien. No sé si, Cintia, quieres aportar. Yo creo que la gente se fue a WhatsApp directamente porque es algo familiar. En ciertos momentos te sirve. Es bueno por algún chat grupal. No es lo mejor. Por ejemplo, Zoom es mucho mejor por un encuentro donde quieres tener algún enfoque compartido. Pero también hay otras maneras de organizarse. Hay una que se llama ClassDojo. El otro de... Cintia, ¿quieres compartir otras herramientas que son... Que también son gratuitos, pero también te ayudan a comunicar? No sé si es el ClassDojo que parece como un Facebook de la clase donde comparten información. Es distinto, pero... A ver, Cintia. Sí. Sí, ClassDojo tiene una serie de formas de comunicarse. Es un poco más orientado a niños pequeños, usualmente, porque tiene una serie de espacios más como para compartir cosas, compartir fotos, también para comunicarse con padres, se lo puede usar. Y tiene incluso un elemento de educación socioemocional que es bastante interesante. Pero aparte de eso, también existen herramientas muchísimas. Por ejemplo, hay otra que se llama Flipgrid, que no sé si la han oído, que lo que hace es permite que los estudiantes se graben ellos mismos hablando de alguna respuesta, por ejemplo. Entonces, en vez de ser que tienen que escribir algo y conectarse una hora para hablar en algún... o para escribir algo, se conectan unos minutos o envían un video corto. Entonces, eso también lo pueden utilizar para que interactúen dentro del DABLA. No sé si era ClassDojo en el que estabas pensando, Tracy. Sí, no, esos son cualquier ejemplo, ¿no? Para que ellos entiendan que hay una variedad de herramientas gratuitas que existen. Emiliano, ¿tú querías decir algo? Sí, buenas noches. Yo tengo una situación, o más bien una inquietud. Verá, yo soy inspector general de un colegio de la zona rural. Y me preocupa mucho el tema del pronunciamiento que, bueno, la ministra hizo sobre el tema de la educación en la costa, con el tema de la zona rural como el proceso de educación. Entonces, yo sí estoy un poco preocupado por el tema de la asistencia diaria que tengo que hacer. Por las justificaciones. Entonces, el gobierno, ministra, no hace un pronunciamiento con respecto. Hay inspectora, inspectora, pero para mí me preocupa por el tema de que ustedes, por ejemplo, pronuncian, y la ministra también lo pronuncia, sobre qué medidas van a tomar para, en este caso, implementar que la tecnología o un medio de comunicación se establezca o llegue para nosotros, ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más que todo, mi competencia, cómo es el control. Entonces, era mi inquietud, que no sé, me gustó esta herramienta de tecnología porque me permite, en este caso, crear varios paralelos para conectarme. Pero, la situación es el control de asistencia diaria. Mi pregunta, mi estimada. Es una, es muy interesante porque tú llamas la atención a algo que creo que va a ser el beneficio tremendo de estar en línea. La idea es la evaluación, puede cambiar drásticamente. Ya no estamos solo, la verdad es, cuántos minutos estar sentado en un asiento no sirve de nada en aprendizaje. O sea, de saber controlar la asistencia no es lo más importante. Lo que es, es el aprendizaje en sí. Entonces, parte de la idea es que se puede estructurar adentro de su clase en un aula en línea, por ejemplo, un docente puede mostrar paulatinamente. Tienen un montón de evidencia, mil veces mejor que simplemente de tomar asistencia. ¿Está presente o no presente aquí? Eso no significa si ha aprendido o no. Lo que sí yo puedo utilizar, ahora tengo evidencia. Yo tengo aquí un chat donde veo una interacción tremenda que Javier ha planteado muchas preguntas. María había hecho algunas respuestas. O sea, Angélica y Norma, o sea, están allí presentes. Yo veo una interacción. Yo tengo grabado cuando yo llamo y pregunto a alguien y su respuesta. O sea, yo puedo medir su participación y su aprendizaje mucho mejor. Si me mandan el 3-2-1, yo también puedo ver, ah, si Gina dice que aprendió esas tres cosas y, ah, interesante que ella pensaba que es tan interesante. Y también ella tiene la cabeza de estar curiosa por alguna herramienta. Escuché a mi compañera hablar de Khan Academy, pero jamás, nunca he visto esto. Me gustaría saber más de esto. Y sí, es curiosa. Y si ella dice, y voy a cambiar esto en mi práctica, aquí tengo mil veces mejor evidencia que cualquier papelito certificado que dice que asistió a un desarrollo profesional. Aquí está grabado su asistencia, su participación. Es muy distinto. O sea, y eso es lo que va a pasar en nuestras aulas. La evaluación del aprendizaje va a estar basado en las evidencias que se quedan allí. Yo puedo ver, por ejemplo, Lirian, yo puedo ver cuántas veces tomó este chico esta prueba. Mi prueba se puede tomar 100 mil veces. Y me quedo con solo la nota más alta. Pero lo que quiero es que él entiende el vocabulario, que puede contestar esas 15 preguntas solitos, ¿no? Porque sabemos que al tener pruebas de bajo peso, no sé si, Sintia, quieres explicar de pruebas de bajo peso y la importancia por la memoria. Las pruebas de bajo peso lo que nos permiten hacer es tener lo que es el proceso de recordar, el proceso de traer algo a la memoria para poder completar, por ejemplo, la respuesta. Entonces, en este proceso de recuperación de las memorias, las memorias se van fortaleciendo. Se va fortaleciendo la conexión que se crea entre las neuronas para tener ese aprendizaje. Entonces, para este tipo de información, de información factual, años, fechas, definiciones, por ejemplo, que es para lo cual este tipo de pruebas puede funcionar, el que el estudiante pueda tomar muchas, muchas veces, le va a ayudar a cosas como, por ejemplo, reforzar un aprendizaje y también, además, va a disminuir la ansiedad que siente el estudiante al momento de tomar, por ejemplo, un examen. Entonces, pueden tener una serie de beneficios. Y si lo hacen, por ejemplo, en un aula virtual o en alguna herramienta virtual que ya corrija automáticamente estas pruebas, no es un trabajo extra que ustedes tienen que hacer cada vez, sino que ya se corrige automáticamente y el estudiante se motiva a tomarlo 10 veces con tal de que le vaya bien y va aprendiendo mejor. Y lo que es interesantísimo de esto, Nancy, yo puedo ver cuántas veces. Ah, el promedio es que los chicos de mi clase retoman esta prueba tres veces, ya, y se va mejorando su puntaje y el promedio de la nota llega a ser 99, porque tienen la posibilidad de ir mejorando. Lo que yo quiero es que dominan este vocabulario, estos conceptos, ¿no? Entonces, pero yo tengo la evidencia ahí, Emiliano, yo puedo mostrar, mira cuántos minutos pasaba haciendo la prueba, mira cuántas veces intentó hacerlo, mira cómo mejoró. Entonces, eso es otro tipo de evaluación. Y te prometo, ahorita está cambiando el mundo de evaluación. No sé si ustedes escucharon, pero ahora 50 universidades en los Estados Unidos dejaron de aceptar SATs y ACT para ir a los Estados Unidos, porque ya no pueden tener el examen presencial. El bachillerato internacional, que era el más alto nivel de todo, ya cancelaron. Entonces, todos esos que son exámenes estandarizados están siendo este año reemplazados por muestras de aprendizaje. Si podemos tener evidencia del crecimiento de este chico, esto es mucho más importante y va a ser el medido de aprendizaje. No solo de estar presente, simplemente estar físicamente sentado allí no me sirve de nada. Es por eso que la gente que no prenden sus cámaras o que no participan o no ponen sus nombres y yo no puedo llamar por nombre, ya les botamos de la clase, porque ahí no están ayudando al grupo. Uno más uno es tres. Javier tiene una linda idea y Willington también, pero al momento que conversan, tenemos algo mejor. Entonces, tenemos que aprovechar de esta nueva dinámica por una nueva manera de evaluar. Y está realmente cambiando todo. Y estoy muy emocionado por eso, porque yo odio los exámenes. Cualquier persona puede aprender a pasar un examen, pero eso no significa aprendieron a pensar. Pero si enseñas a una persona, Natalia, a pensar críticamente, siempre hacen bien en los exámenes. Entonces, debes pasar tu tiempo enseñando a aprender, o sea, pensar, no pasar exámenes. Entonces, entiendo que hay una presión por exámenes, pero ojalá que todo cambie, o sea, drásticamente con este movimiento aquí. Hubo una pregunta de Gustavo, a ver, no. María, tú tenías una pregunta de cómo se trabaja con el material de información y el grupo. ¿Puedes expandir un poquito? No entiendo bien la pregunta. Lo que yo quisiera que nos explique cómo podemos estar trabajando automáticamente con materiales que decía en PDF y para poder explicar las clases y el grupo esté visión viendo lo que estamos haciendo. Como mencioné al comienzo, acuerda que yo le dije que hay algunas maneras de tener las clases, ¿no? Uno sería de simplemente tratar de mover una clase presencial, hacer PDFs de todo, subir la información en una plataforma y ahí está como un repositorio de información. Lo que yo subo y los deberes que sube el estudiante. Eso es, para mí, o sea, es bien básico. A veces la gente con tanto miedo simplemente hacen esto porque es lo mínimo, pero no estás aprovechando de todas las herramientas que existen. Muchísimos, la mayoría de los cuales son gratuitos para poder complementar las actividades, ¿no? Entonces, en vez de, por ejemplo, yo les comenté que hacemos mini bibliotecas. Yo diría a los estudiantes, por favor, miren el video preclase, ¿ya? Y eliges una herramienta en la mini biblioteca antes de venir a la clase presencial. Entonces, ellos van a ver el video, tener la información básica que comparto, pero después pueden revisar todas las opciones de las, por ejemplo, pueden ser otro video, pueden ser un podcast, puede ser una lectura, puede ser un dibujo animado, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero puede ser también un app, una aplicación que, por ejemplo, si conozco que el niño tiene problemas con matemáticas, yo puedo asignarle a jugar, o sea, 20 minutos de number race, o sea, la carrera de números, para que aprenda algo de matemáticas, ¿no? O puedo asignar que hace algo del Khan Academy, ¿no? Puede ser, si yo tengo el problema del internet de conectividad, que tú dijiste, y tú tienes un reto aún más grande que todos nosotros, tienes mucho, una flexibilidad, un flujo y entrada de migrantes, muy fuerte donde estás. Y eso significa que tienes una variedad de niveles de estudiantes. Es justo por esto que la mini biblioteca te sirve, porque hay varios puntos de entrada a la información. Por la gente que tiene poco conocimiento de multiplicación, voy a tener ciertos ejercicios. Por la gente que está más o menos bien, voy a tener otros. Por la gente que son avanzados, voy a tener otra variedad de opciones. Esto, no sé si han escuchado del concepto del diseño universal, universal del aprendizaje. Este concepto es robado de arquitectura, Norma. La idea es básicamente, algunas personas pueden hacer grados, pero todos pueden hacer rampas. Entonces, voy a construir con rampas. La idea es crear una manera que todos reciben lo que necesitan. Wilmington, si yo te digo, algunas personas en tu clase necesitan ver la información una vez y ya saben. Otros necesitan repetirlo 10 veces. Otros necesitan 30, 40, 50 repeticiones hasta que entra, ¿cierto? Porque no tienen el conocimiento previo para poder aprender y asociar con conocimientos previos. Lo que tengo que hacer es diseñar una aula, una aula virtual que me permite que el niño que solo tiene que ver las cosas una vez, no está aburrido. Puede hacerlo y ya está. Tenemos evidencia que conoce. Pero el niño que necesita 40 o 50 repeticiones va a tener las opciones porque va a haber todas las otras maneras de reforzar, de diferenciar su deber para reforzarse. Entonces parte del objetivo, María, es crear una variedad de materiales, no solo una sola manera de hacerlo, no solo PDFs, pero yo diría aprovechar de herramientas también tecnológicas que pueden facilitar tu trabajo. Tú estabas hablando de cómo convertir. Si quieres literalmente convertir tu material, existe ahora todos los programas para comprimir información en PDFs y puedes colgarles en el aula. Eso sí se puede, podemos mostrarles cómo suben la información, pero depende en qué plataforma. ¿Tú sabes María en qué plataforma van a utilizar? Porque tienes que tener un aula virtual, ¿cierto? Eso es la plataforma. Además de tener teleconferencia como Zoom. Eso es Zoom, eso es teleconferencia. Además de esta teleconferencia debe existir el aula y puede existir, hay uno que se llama Edmodo, es gratuito, es español. Ustedes pueden crear tu aula en Edmodo ahorita. Es decir que voy a tener tres módulos, aquí está el deber, aquí está el quiz, ¿ok? La otra es que se puede utilizar Moodle, ¿ya? Que es un aula virtual, o sea, es un espacio de la plataforma, ¿no? Tú puedes, Michelle, listar las otras plataformas, Desire to Learn, Canvas, todas las otras que son para crear las aulas, ¿no? Los gratuitos, el modo Moodle son gratuitos. Ah, yo sé, sí podemos cargar un archivo aquí, Michelle, ¿tú puedes poner el árbol de decisiones para ayudar a María? Este árbol, María, es básicamente, dice, ¿tienes una plataforma? Sí o no. Si no tienes, piensas en estos, que son gratuitos. Si ya tienes, o sea, entonces ahora, ¿tienes una teleconferencia? Sí o no. Ah, si no, entonces puedes seleccionar entre estas teleconferencias. Entonces, te da opciones para que, te vas decidiendo cómo estructurar un aula virtual, ¿ya? Sí, y Michelle, si puedes, tal vez subir este en español, el árbol de decisiones. Sí, ya les, ya les estoy buscando ahorita. Ah, ya, perfecto. Ok. Y esto también, Cintia, ¿eso es? ¿Eso es el árbol? No, estaban pidiendo las diapositivas nuevamente. Ah, esas son las diapositivas de hoy. Ok. Ya. Pero hay otros, bueno, entonces, María, eso puede ser para que tú puedes, en forma lógica, tomar decisiones de qué plataforma, cómo vas a armar, qué herramientas, vas a usar un foro, sí o no. Ok, si vas a hacer el foro, hay que generar las preguntas. Ok. Entonces, la idea es de organizar la estructura, ¿no? Vas a utilizar el chat en Zoom, sí o no. Ok, tienes una persona para apoyarte. Entonces, te vas guiándote en tomar decisiones de qué herramientas usar. Entonces, me parece que sería un buen comienzo, es de ver este árbol de decisiones, y después cuando llegas a un punto, pero no sé qué hacer en este punto, preguntarnos. O sea, yo llegué a este punto donde sí quiero tener el otro, pero no sé exactamente cómo hacerlo. Después preguntarnos, ¿no? Entonces, en este árbol de decisiones, bueno, está súper chiquitito aquí, pero la idea es que comienza con la idea aquí. Tú, ¿cómo puedes mejorar el aula virtual? ¿O te gusta estar en línea? ¿O estás con el virus? Ok, ya. Ahora, ¿tu institución tiene una, o sea, alguien está ahí para apoyarte? Si hay algo para, alguien allí asignado, entonces habla con esta persona, porque seguramente ellos te pueden armar la clase más rápido, ¿no? Pero si no tienes una persona, entonces, y no tienes algún sistema de gestión, o sea, esta plataforma, piensa en cualquiera de estos, y están hipervinculados, para que tú puedes abrir y ver, ah, esto es el modo, eso es cómo se arme un clase en el modo, ya. Entonces, tú puedes ver en, tienes que hacer un login, y tú puedes cambiar al español, porque es el, todos estos están en inglés y español, ¿ya? Entonces, o tú puedes hacer de Moodle, eso es, te abre la plataforma de Moodle, y te explica, ¿no? Entonces, la idea de este árbol, es que te vas haciendo decisiones, por ejemplo, ahí tienes algo de videoconferencias, si no tienes, piensas en uno de estos, por ejemplo, Zoom, entonces eso te lleva a la plataforma Zoom, entonces, tú puedes ir armando, paso por paso, cómo se arma en un curso en línea, ¿ya? Y si te llegas a un paso, y ya, ya no sabes cómo contestar, y necesitas consultarnos, escríbenos, ¿ya? ¿Te parece? Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Norma, ¿tienes alguna pregunta? Estás ahí sonriendo, esto es un contagio social fabuloso, si tú fueras mi maestra, y te sientes ahí sonriendo todo el tiempo, voy a estar feliz en tu clase. ¿Tienes alguna pregunta, Norma? No, no, por el momento, estaba acá con mi hijo, que me preguntaban. Ok, ok, María, eso es, esta parte, esta cosa aquí, lo que estaba mostrándoles, es este, en el chat, solo aplastas, y abre, se abre en el chat, y tú puedes después, una vez que está abierto, tienes que guardarlo, entonces, está abierto, ¿cierto? Después, tú guardas, tú pones export, o save as, pero exportar, y te pones en tu, en tu desktop, aquí está en tu, va a estar allí, en tu pantalla, ¿ya? Entonces, el problema, si estás en teléfono, eso sí va a cargar fuerte, entonces, mejor que, a ver, en el chat, eso es la otra cosa, que no hablamos, si ustedes desean, pueden aquí, al lado derecho, donde, puedes poner un mensaje, en esta parte aquí, tú puedes guardar, el chat, y si guardas, después puedes regresar, y abrir los documentos, ¿ya? Entonces, si, si pones guardar, entonces eso, guarda en tu, en tu pantalla. también, les envío la grabación, o sea, hasta mañana, les envío la grabación, con el chat, y también, los vínculos, los links, a estos materiales, que hemos compartido, ya, ok, voy a, olvidé, parar la grabación, voy a, dejar de grabar, perdón, stop,